Aplausos Aplausos Y en esa calle vestido Calle perdida Con un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después pared Y al final daré sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Pero mis afanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, que imporrito en el después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Pajaros Que le habrán hecho a mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Con si un disquino Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después pared Y al final daré sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Pero mis afanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, que imporrito en el después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Bienvenidos a Little Big Shots YouTube Channel This is where you'll find Some of the most talented Children in the world There are new videos Every week Plus bonus bits Of Little Big Shots Not seen anywhere else Just click on the links Right now And why not subscribe Go on